sean todos bienvenidos al canal conociendo esta vez estamos cubriendo de nuevo con un segundo vídeo acerca del tema de la vacunación con respecto a nuestros adultos mayores vamos a ver el día de hoy vamos a revisar un poco el tema conoce tu centro de vacunación quédate para revisar completamente todo el vídeo porque al final también te vamos a dar algunas sugerencias bien efectivamente para poder enterarte un poco más de esto tienes que entrar a la página que la vamos a dejar en la descripción del vídeo en la parte de abajo es salud te cuida punto de salud punto go punto p slash login lo puedes ver también acá en la imagen pero para que sea un poco más fácil de todas maneras te lo vamos a dejar en la parte de abajo que viene a ser la descripción del vídeo bien efectivamente vas al cuadro amarillo que puedes ver aquí si efectivamente aquí dice conoce tu centro de vacunación vamos a la siguiente diapositiva para que tú la puedas también revisar junto con nosotros efectivamente pasamos a la segunda y nos indica aquí ya lo que tú puedes conocer y ver bien bien por aquí es el ingreso ahora sí de escribir tu número de dni y por último darle clic en consultar sí ahora sí al momento de darle clic en consultar acuérdate que esto ya debiste saber hecho una previa inscripción ya hemos hecho un vídeo acerca de cómo puedes escribir pues efectivamente te va a salir lo que vendrían ser los centros de vacunación vamos a repasarlos juntos para poderlo ver el punto de vacunación de salud para adultos mayores que son asegurados estamos haciendo la aclaración asegurados bien vamos a ver tenemos los cuatro puntos principales que se están dando en estos momentos ya el centro comercial plaza norte parque de las leyendas playa miller de salud y también lo que vendría a ser polideportivo de san borja y también el último que estamos viendo más abajo es centro de adulto mayor el bosque se están dando cuenta que se están yendo pues uno para cono norte cono sur no entonces estos son prácticamente los cinco puntos que se están destinando para lo que vendría a ser la vacunación para adultos mayores asegurados ahora viene aquí la pregunta no personas con el cis personas que no están aseguradas cuando les tocaría verdad eso esa información todavía no nos ha facilitado el área de técnica de salud pero seguro que a la brevedad posible ya se estaría dando en el resto de los días que todavía nos faltan de este mes de marzo pero efectivamente ya se está comenzando con un pequeño grupo de adultos mayores y de todas maneras acuérdense que hay que primero registrarse para qué para actualizar actualizar el sobre todo el sitio en donde están viviendo actualmente porque acuérdate que puedes tener en la base de datos de salud que puedes estar viviendo en lima pero actualmente tú te encuentras de repente en ica en cañete de la pdc puede encontrar no entonces esa actualización sirve para que salud pueda saber que te has cambiado de domicilio estás viviendo en otra zona y te pueda dar otro punto más cercano hacia tú donde estás viviendo actualmente y puedas tener esta opción de vacunarte con las vacunas pues que ellas están dando no efectivamente tener la información para dársela a todos ustedes muchas gracias compartan el vídeo síganos en nuestras redes sociales que están en la parte de abajo como josé matos economista y conociendo y también en instagram como josé matos mm respondemos todas sus preguntas acerca de este tema nos vemos hasta otro vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo